ah preparados ya estamos para una nueva jornada como les va qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte y esto hay que decirlo en esto tuvimos suerte fernando palomo al lado del matador mario químites hoy veremos gran fútbol y si que tendremos acción lo que se viene será buenísimo mario señores este partido es para los amantes del buen fútbol empiece ya esa pelota ha salido en lateral manuela kanji mahmoud dahoud esto puede ser buena centro al área espectacular el frente a su fernando pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar venían con la pelota maniera no se cansa de mover la pelota el Borussia Dortmund quiere gol otra para venir balón de marco ruiz se ha cruzado y el disparo no pasa gran volea si lo clavaba de verdad nos poníamos de pico